Ay Dios mío Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío, dame paciencia Aguanta yo a este gitano Me falta la resistencia Ay yo pasé por tu casita un día Ay yo pasé por donde tú vivías Y me acordaba yo de esos retitos Que yo contigo tenía Y me acordaba yo de esos retitos Que yo contigo tenía Ay mama Ay mama, mamita Ay mama, ay mama Ay mama, mamita Ay mama, ay mama 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 Que yo solo quiero que venga a verme Que yo solo quiero que venga a verme Ay, 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 de tu propia boca Ay, de tu propia boca Ay, no te mandas encaradas porque se pasa mucho a ti Ay, bebo con pena, ya estoy muerta esta luz Ay, bebo con pena, ya estoy muerta esta luz Ay, bebo con pena, ya estoy muerta esta luz